Buenas noches, ahí estamos, buenas noches para todos, chicas y chicos, amigas y amigos, familias y familias, estamos aquí una noche más en el colonial, gracias ERTE, gracias señor Horacio Herman por permitirnos estar esta noche aquí con ustedes, buenas noches para todos, placer de corazón, buenas noches para todos, que lo pasen bien, les presento al señor Sebastián Mendoza. Ya soy cansado de verte mal, por eso es que nada te da, y no es que me crea, seré mejor porque nacido para ti, y yo no soy dueño, de mi destino, desde que te conocí, y las palmas arriba y arriba, son, son, son. Y te voy a cantar fuerte. Y te voy a cantar fuerte. Y te voy a cantar de la mano y verás, toda mentiras, ni en daños, que te hagan llorar, y cantaré las canciones de amor que escribí, y entenderás lo que siento desde que debí, y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, ¡pah! Y toma, por favor, esta, 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 es la cuna norteña, ¡pah! ¡Cien! 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 Lo quiero escuchar más arriba, Colón. No lo esperaba. No lo esperaba, es que si es un buen micro, se lo ve. No digas nada, tan solo escucha mis palabras, créeme. ¡Cien! ¡Cien! En los que me crea, seré mejor, lo que no ha sido para ti. Y tan solo quiero, estar contigo. Y acordamos ser feliz con las formas arriba Y todo canta Te llevaré a caminar de la mano y verás No hagas mentiras y engaños que te hagan llorar Te cantaré las canciones de amor que escribí Y entenderás lo que siempre desde que te vi Y desde que te vi La, 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 la El aplauso, el aplauso Muchas gracias Buenas noches Seguimos de esta manera ¡Dale!